En la Universidad Católica de Valencia puedes convertir tu pasión en tu profesión. Descubre que puedes elegir entre más de 40 titulaciones de grado y dobles grados, en muchos casos en exclusiva, para que puedas estudiar lo que de verdad te gusta. Contarás además con acompañamiento individualizado a través del Plan de Acción Tutorial para velar por tu éxito académico y personal. En estos meses hemos adaptado la docencia a la nueva situación para garantizar la seguridad a nuestros alumnos y la máxima presencialidad. Todas las facultades y titulaciones disponen de un Plan de Contingencia ante los distintos escenarios que puedan plantearse. Descubrirás que en la UCV puedes hacer mucho más que estudiar una carrera e ir a clase. Te invitamos a que disfrutes de todo lo que puedes hacer. Voluntariado, formar parte del grupo de teatro, de música o de los equipos deportivos. Tú decides la forma de vivir la UCV. Buscamos la formación en la excelencia en un campus internacional a través de profesionales de prestigio que permitan la cercanía y proximidad al mundo laboral. Profesionales en activo que te ayudarán a convertirte en el profesional que quieres ser. La UCV te ofrece desde primero prácticas curriculares y extracurriculares en empresas y organizaciones de referencia. Ponemos a tu disposición el área de prácticas y empleo para facilitarte la orientación e inserción en el mundo laboral. Contamos con un amplio programa de ayudas y becas para que ningún alumno no pueda estudiar por motivos económicos. Gracias a ello, 4 de cada 10 alumnos en la UCV está becado, lo que supone más de 4,6 millones de euros anuales. Si quieres conocer más a fondo la universidad y todo lo que te espera, puedes hacerlo a través de visitas individualizadas, participar en nuestros jueves preuniversitarios o en las jornadas de puertas abiertas. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!